Hablar de don Manuel Barrantes es recordar un recorrido extenso por la dirigencia comunal en el distrito de San Pedro, aquí en Pérez Celedón. Su paso por las asadas de la zona, defensor de labores de bienestar social en el cantón y un visionario con su proyecto de Topolandia. Es un generaleño más, pero vino a este mundo en el Alto de la Trinidad, en Moravia. Y ahí nací y me fui criando pantaloncito corto, descalzo, en la escuelita de Santa Rosa de Moravia, Paracito, ahora es colegio, ya ha crecido. Y ahí fui creciendo, creciendo. A los 14, que salí de la escuela, 14 años por ahí, que salía uno como en casi 13 y medio, 14. Ya me fui a trabajar a una imprenta, me ofrecieron una imprenta que antes era de los comunistas, cuando existía Manuel More, Eduardo More, Enrique More, Arnoldo Ferretto, Fabián Dobles Segreda, los que eran periodistas de libros. Todos esos, porque me metieron a trabajar en imprenta. Don Manuel se define como un trotamundos. Cuando vine, a los 18 años saqué el pasaporte y me fui para Limón. Adoro Limón, un saludo a todos los limoneses, a Izambín, Bambón, de todo lo que es Limón, el Limón, el Limón es Limón, ¿verdad? Es mi vida. Hay mucha gente que no, Limón es un alto en el camino. Bueno, entonces yo, a los que, en el año 73, saqué el pasaporte y me fui para Limón. Desde muy corta edad, siempre tuvo un gran carácter para el trabajo. Desde que yo salí de la escuela, ya yo, ya llegaba, y aquí están los almuercitos, y vaya ya, cinco kilómetros en carrera, con los almuercitos, a dejarle a todos mis tíos. Y ahí mi papá, los otros tíos, mi abuelo, gente muy, muy, muy trabajadora, muy campesina, muy... Íbamos a encarreta, a dejar rábano, culantro, zanahoria, espárragos, sembraban en el tiempo de los muertos, sembraban espárragos, barita de San José, agladiolas. El clima ahí en el alto de la Trinidad es muy frío, muy fresco, le llaman, siempre está lloviendo, o cielo roto. Entonces, claro, me tocó, me tocó y venir y lavar el culantro, y en la mañana hasta llevarle en carretas a San José. Mi papá también repartía leche a Calle Blanco, y ahí fueron muy trabajadores, y nos enseñaron a volar palas, heredas, sembraban colantros, de todos los que es talizas. Esto es, solo una pincelada de un gran relato que usted debe conocer. Don Manuel Barrantes, en Tras la Huellas de la Historia, este sábado 15 de octubre a las 11 de la mañana, y el martes 18 a las 8 de la noche, por TV Sur Pérez Celedón, y todas sus plataformas digitales.